¡Los originales! Ahí va, lo nuevo de los originales A toda la gente de Durante y junto a Gisela estamos esta noche Y a la gente de Villa Ángela Fantástico, bailable Las clases simplemente recordarte Parecía tan fácil olvidarme de ti Mentira, que no estás, que te quedaste Aferrada a mi vida, voy adentro de mí Viste por concluido nuestro amor Cuando dijiste que en ti no estaba yo Y con primera que fue tu decisión Que ya no había calidad para mí en tu corazón ¿Por qué no te llevas de la manía? ¿Por qué dejaste adentro tus recuerdos? ¿Por qué no hiciste amor si tú sabías? Así se cierta cuando te quería Me cansó en tus narices en mi pecho ¿Cómo quieres que se den mis heridas? Si cada quinto vuelvo al reino grande Si tu pasión alguna me lastima Ahí va, el dolor nuevo de los originales Para todos los amigos Así, a la gente de Barranquera Aproximadamente a las 10 Vamos a estar ahí en la estudiantina So Esta noche Coronel Durante Esta noche Villa Ángela Los originales Las tramas simplemente recordarte Parecía tan fácil olvidarme de ti Mentira, que no estás, que te quedaste Aferrada a mi vida, voy adentro de mí Hice por concluido nuestro amor Cuando dijiste que en ti no estaba yo Y comprendera que fue tu decisión Que ya no había cabida para mí en tu corazón ¿Por qué no te llevas de la manía? ¿Por qué dejaste adentro tus recuerdos? ¿Por qué lo hiciste amor? Si tú sabías Más insuciada, cuánto te quería Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cerren mis heridas? Si cada quinto vuelvo a recordarte Si con pasión alguna me lastima ¿Por qué no te llevas de la manía? ¿Por qué dejaste adentro tus recuerdos? ¿Por qué no te llevas de la manía? Si tú sabías ¿Por qué no te llevas de la manía? En mi pecho ¿Cómo quieres Quisar en mis heridas Si cada Quiso vuelvo a recordar Si tomas Si alguna Me lastima Ahí va Lo nuevo Para todos los amigos Buenísimo Originales, bienvenido ¿Cómo te va Marcelito? Todo bien, gracias a Dios trabajando Gracias a Dios y gracias a vos Muchísimas gracias, muy agradecido Bueno, le vamos a decir a la gente que esta noche Va a estar en Coronel Dugrati Junto a Chisiela también Le vamos a mandar un saludo grandote A nuestro querido amigo Hermi Para Hermi entonces que debe estar mirando Me está mirando seguro Bueno, esta noche van a estar en Coronel Dugrati Y por supuesto también van a estar En Villanque, fantástico bailable Mañana a partir de 10 y media Más tardar a las 11 de la mañana Van a estar animando la estudiantina De Barranqueras La estudiantina de Barranqueras También va a estar Gisiela Y también van a estar los rancheros Esto es en Barranqueras Ellos van a estar actuando Más tardar 11 de la mañana Ahí en la estudiantina de Barranqueras Esta noche Coronel Dugrati Y también en Villa Ángela Continúan aquí Ya venimos Y va a estar Cansado De sentir Originales Eso no tiene caso Y no debes Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser defraudado Pero ya desde hoy puedes irte Originales Ya no quieres seguir A tu lado No da ¿Qué más da? Si hasta ayer Vivía sin ti No da ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Ni reír Esa Mañana Esa la gente de Barranqueras Sí Baila Originales Así Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser defraudado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quieres seguir a tu lado No da ¿Qué más da? Si hasta ayer Vivía sin ti ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Y reír Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Y reír Ahí va Son los nuevos De los originales Aquí Son Hasta los amigos Aquí en San Martín Mamba del Indio Roca La gente de Colorado Formosa Villa Pañe Los Creces Todos los amigos Grande, grande Originales